Soy el sol, te vine a despertar, mi calor se activa con tus pasos, desayunos que causan atrasos, no importa si hay que alimentar, toma agua si quieres cantar, y sacude tus penas al viento, en sonido torna tu tormento, grita toda tu rabia y tu pena, por los rincones siempre resuena, la alegría no es más que un invento. Si no escribo canciones no puedo cantar, tengo nudos que sueltan sus lazos, soy la carta y reniego los mazos, tengo suerte y la saco a pasear, si el futuro quisiera salvar, me imagino en mi voz un sustento, pero soy un travesti piojento, agobiado por la cuarentena, soy amor, lo doy a manos llenas, se derrama por tierra y cemento. Si no escribo canciones no logro llorar, tengo el alma rotita en pedazos, soy la ropa hecha con los retazos, con la voz me logro costurear, si mi canto consigo soltar. Se dispara todo mi armamento, se conjugan constancia y talento, soy oxígeno y voy por las venas, desarmando todos los esquemas, entibiando hasta el más friolento. Soy el sol que vine a currucar, con cariño relleno tus vasos, si es que quieres yo soy los abrazos, voy y vengo soy hola en el mar, cambio todo pues soy un lagar, mis entrañas se vienen fermento, bien mastico las cosas que siento, las reposo semanas, quincenas, mientras mi alma por dentro se ordena, y en canciones me suelto y reviento.